Los bungalows pura vida, solo para adultos, están situados en unos jardines tranquilos y ofrecen piscina al aire libre y gimnasio. Los bungalows disponen de terraza privada con hamaca. Además, hay aparcamiento gratuito y conexión wifi también gratuita. Estos alojamientos se encuentran en los caños de Meca, a 15 minutos a pie de la playa y del faro de Trafalgar. Tienen fácil acceso a la autopista 48, mientras que Cádiz se halla a 65 kilómetros. Asimismo, los bungalows pura vida cuentan con terraza privada, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana, sala de estar con ventilador, sofá cama, reproductor con CD y DVD, mientras que la cocina está equipada con nevera y microondas. El pura vida ofrece zona de barbacoa. El bar de la piscina abre de mayo a septiembre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.